A raíz de la pandemia el uso de la tecnología se adelantó unos cinco años e impulsó al Caribe mexicano como un destino para los llamados nómadas digitales, ya que muchas personas se dieron cuenta que pueden trabajar en cualquier lado y es por esto que cada vez es más frecuente que arriben a los destinos turísticos como Quintana Roo, así lo reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Marco Cárdenas. La parte de nómadas digitales se está aumentando, precisamente como efecto de la pandemia, lo que nosotros estamos viendo es que muchas personas que sus trabajos tradicionales eran en las ciudades grandes, pues ya vieron que pueden trabajar en cualquier parte del mundo y entonces están llegando mucha más gente a trabajar a lugares atractivos turísticamente como nuestro estado. Asimismo las empresas tecnológicas también ya se dieron cuenta que no necesitan ir a determinado sitio para trabajar, por lo que ahora atraer a las empresas de manera física es bastante difícil. Entonces hay una gran migración de nómadas digitales, contrariamente eso nos ha, pues es al revés en las empresas tecnológicas que quieren venir, porque las empresas tecnológicas ya también se dieron cuenta que no necesitan venir para trabajar en un lugar físico y entonces también ya ahorita atraer una empresa tecnológica que físicamente esté aquí, pues se volvió algo difícil. Así como el Caribe mexicano atrae a miles de turistas por sus bellezas naturales, también comienza a atraer nómadas digitales nacionales y extranjeros, por lo que se ha observado que la gran cantidad de nómadas digitales provienen de Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia, quienes arriban para programar, producir contenido, animación, entre otros más. Hay una gran cantidad de nómada digital de México, o sea, de Guadalajara, de Monterrey, de las grandes ciudades que se están saliendo y se vienen a vivir, que inicialmente venían inclusive por unas semanas y se han quedado ya meses. Y de ahí, pues obviamente nuestro vecino del norte de Estados Unidos, de Canadá, ya hay de muchos otros países, inclusive de Latinoamérica. Vemos una gran migración de países como Argentina, como Colombia, que bueno, hay una migración en todos los rubros. Esta tendencia aumentó durante la emergencia sanitaria y aunque todos los destinos del Estado son ideales para los nómadas digitales, Tulum es uno de los sitios que mayor atrae a este segmento. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.